¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cada gota se junta con otra gota Y hacen el amor sobre un vidrio Y de ahí sale una pequeña gotita El amor sobre un vidrio, boludo Tengo todos los cachosillos mojados Es una cosa hermosa, chicos ¿Cómo se llamaba el Capitán Garfio Antes de tener un Garfio? ¿Quién es el hermano menor del gran hermano? ¿Hasta dónde se lavan la cara a los pelados? ¿Quién la cierra a la puerta del colectiverio cuando se baja? ¿Quién ve cómo a mí mismo soy más gordo o más flaco? ¿Por qué los viejos se llaman viejos Y los niños no se llaman malos? ¿Para qué tienen puertas y cerraduras Un lugar que se abierto 24 horas? ¿Dónde está la otra mitad de Medio Oriente? ¿Por dónde me da Pikachu? ¿Por qué Buffy es un perro y habla Y Pluto es un perro y no habla? ¿A dónde se va de viaje egresado La gente que vive en Marikachu? ¿Por qué salgo de la ducha chivado? ¿Dónde estudia medicina el doctor ahorro? ¿La naranja se llama naranja por el color? ¿Y el color se llama naranja por la fruta? ¿Yo qué sé? ¡Hola, Changos! ¿Cómo andan manga de Ura? ¡Bonjour, Changos! ¡Tremendo! ¿Cómo andan? ¿Puede ser un lunes? ¿Un lunes así es como medio para el orto? ¿O no? Sí Hay gente igual que le gusta la lluvia Yo creo que esa gente es la que se queda en su casa Y no tiene que salir Esa gente yo la llamo veinteañeros ¿Sabes? ¿Por qué? Veinteañeros que viven con sus papás ¿Sí? Yo siento que al veinteañero no le gusta la lluvia Le gusta salir de joda Que no llueva Pero el lunes no ¿El lunes a dónde sale de joda? Un lunes a las 10 de mañana ¿Por qué está oscuridad? El lunes está durmiendo, boludo Igual, mirá Ahí me estaba como andando en el plano Ahí está ¿Estamos bien? ¿A vos te hace mal la lluvia? ¿Te pone mal humor? Depende Hay una Yo voy a decir la verdad Desde que vi una película Yo ya no puedo disfrutar la lluvia ¿Cuál es la película? El arcadeno El Titanic Desde que vi Titanic odio el agua Poseidón No, no Desde que vi Ay, ¿cómo se llamaba? Parásito Ah, Parásito ¿Por qué se llama la lluvia? Porque hay una escena O sea, esa película me arruinó los días de lluvia O sea, yo ya no puedo Es muy específico Y es de muy grande porque es de hace dos años ¿Cuál escena? ¿Nunca les pasó de que ver algo en una película les marcó para siempre algo? Sí, sí Bueno, sí, obvio El laberinto sin fin, yo no puedo entrar a un laberinto ¿No se llama laberinto sin fin? ¿Cómo se llama? Está la historia sin fin que es una película y laberinto es otra película O sea, conceptualmente un laberinto quizá no tiene fin Bueno, ¿ves? Para mí el laberinto está mal Entonces como que me da miedo Pero Igual, ¿qué te arruinó el laberinto? ¿Entrar a los laberintos? ¿Cuándo entraste? No, no Tengo el recuerdo Era muy chica cuando la vi Tengo el recuerdo del laberinto como algo oscuro Claro Y a partir de ahí nunca más pude ir a un laberinto Al de los cocos No, no Yo me tomo muy en serio Me tomo muy en serio las películas En Vi Parásito, Parasite Parasite Amo Bueno, es una película que si no la vieron la recomiendo Está buena Si les gusta los días de lluvia no la vean Porque hay una escena en donde llueve mucho Llueve mucho Está toda una familia en su sillón Como pasándola bien con la lluvia Ah, sí Y se le inunda toda la casa A la gente que, digamos, más humilde O que vive bien en Corea Creo que es la película En Corea, en Corea Como bien para abajo se le llena Como en un suelo viven Entonces muestran esas dos realidades De una familia disfrutando el día de lluvia De la otra familia teniendo que Estar toda sentada arriba de un cocos Porque se le inunda toda la casa Es cierto que estaba esa escena muy olvidada ¿Ves? Entonces hay algo de mí Que no me deja disfrutar el día de lluvia Porque pienso Por ejemplo, ahora cuando ve nieve Y veía como llovía Que vos decís Bueno, ¿puedo disfrutar la lluvia? Sí Pero veo que hay gente que la va a pasar peor Tú te pones Yo cuando era chico Había una película que se llamaba Me abrió la empatía Cuando era chico Había una película que se llamaba Leprechaun Capaz no la junan Una película que es como De un duendecito irlandés Que es un monstruo Es una película de terror Es la primera película Donde actúa Jennifer Aniston Protagonista de Friends Y el cuarto donde vivió El reprechaun Es muy parecido al de mi vieja No Y a mí durante mucho tiempo Me daba cosa Y la salvaba a mi vieja Y ella tipo Flasheaba Como que quizá me pasaba algo Porque yo no entraba Porque decía Hay un duende ahí Un viejo Viejo duende Con una olla de oro Diciendo Bienvenida Me daba mucho miedo Pero mal Flasheleña sueños Me daba sueños Con que iba a dar un beso A mi amante de dormir Y el chabón salía del armario Qué miedo A mí me daba mucho miedo La cámara de los secretos Y el basilisco ¿Qué? Cuando iba al baño solo ¿Qué es el basilisco? A vos te da miedo de labura La cámara de este comercio Te da miedo La serpiente Que cuando la ves Volumen Hay alguien que se tiene volumen ¿Quién es? No, yo no soy ¡Sos vos, Rosu! Siempre sos vos, Rosu Siempre sos vos ¿Cómo arrancamos la semana? Esperá ¿Cuál es la cámara de los secretos? En la cámara de los secretos De Harry Potter Estaba hablando de cosas raras Por donde salían El basilisco Que era una serpiente Que si le mirabas a los ojos Te morías Sí No obstante No mata a nadie En toda la película No mata a nadie Yo no vi Harry Potter Entonces a mí me daba miedo Que aparezca el basilisco Entonces siempre Oteaba Miraba reflejos Y salía corriendo Pero viste que vivía Como en el desagüe del inodoro ¿Te acuerdas? Ay, no vi Harry Potter Me siento re afuera ¿Qué odiaste Harry Potter? ¿No viste Harry Potter? No, odio Harry Potter ¿Cómo? Si no la viste, boluda ¿Qué odiaste Harry Potter? Porque todos en mi escuela Leían Harry Potter Y yo tuve como una resistencia A leer Harry Potter Y como que dije No voy a saber nada Con Harry Potter ¿Y las películas? Porque yo tuve una compañera De la escuela Que decía Harry Potter es mi novio O sea, me generaba mucha violencia Qué pesado O te odio a vos y a tu pareja Claro Aunque tu pareja no exista Claro No la vi, pero bueno ¿Y las pelis tampoco, boluda? Porque todo el mundo la vio No, no vi ninguna No, ¿sabés qué? Te envidio, boludo Viste, no hay cosas Que te gustaría Nunca haber visto Para poder ver la película Bueno, Harry Potter No, Harry Potter Es una que siempre pienso Que me gustaría No haber visto ¿Por qué? Porque es un O sea, yo soy fan de los libros Y fue él Él lee, perdón Y lo leí cada uno Cuando salió Pero el mundo de Harry Potter Es un mundo muy lindo Muy tierno de ver Y muy deseoso de vivir Salvo el profesor Quirrell Cuando es Voldemort En la nuca No, no, chabón Le acabas de spoilear la uno Ah, bueno, es una ocho Te ocupé No, pero hasta ¿Sabes de la canción De esa que escuché Hablar de Harry Potter De la gente? No entiendo nada De lo que están diciendo Porque nunca leí Ni vi nada Uy, ya vas a entrar, amiga La única que vi Así parecía Que me van a decir Nada que ver El señor de los anillos La uno Y me gustó ¿Solo viste la uno? El señor de los anillos ¿Qué pasa, boludo? ¿Qué pasa en Tucumán? Enojadísimo La dulce, la mejor La gente Me gustaría que las personas Estén igual de indignadas Que nosotros en el chat Bueno, no la vi Buen día, eh Buen día, Marcelo Que dice aguante la lluvia A Tim Rosu Buen día Changomases Ojo con esa, eh Muy gusto de Changomases Hola, Changomases Son cosas muy de la infancia ¿Viste cuando la historia sin fin Va caminando Y están las estatuas Que le tiran rayos? Sí Sí, amo Bueno, cuando veo por ahí ¿Tortolas se llama? ¿Cómo se llama? Tortas y le decimos lesbianas No, ¿cómo se dicen? Tortolas, los dos Cuando están enamorados No, ¿cómo se llamaban esos Que tiraban láser? Tienen un nombre Eh... Tort... Gárgolas Gárgolas Tortolas Tortoneses Tortoneses Y la negra de Arnaz ¿Viste cuando vas por la calle Y la negra de Arnaz Y tortoneses Te tiran rayos Me lo reimagino Pero, no Tiraban así Y... Acá dice Marcelo No te perdés de nada Por Harry Potter Así que toma No, Marcelo Hacete culiar Bueno, yo entiendo El fanatismo Que la gente tiene Por Harry Potter Pero, no Fanatismo se tiene Por los Simpsons Vicky, tenés anteojos Ay Yo voy a hablar Al programa de Reborn Sobre los Simpsons Ahora Tres palabras Tres palabras Dije, yo lo vi El programa Bueno, tenés un minuto Para hablar Me gustan los Simpsons Hola, baby Estamos hablando Con Juario Estás muy bien Reborn Voy a confesar Algo re feo Lo que me pasó No sé si está bien Confesarlo Para, pongamos a gente En tema Vicky fue al programa De Tomás Reborn El jueves Hablar sobre los Simpsons Sí, no lo vi No, bueno ¿Me perdí de mucho? No, no Creo que no Ok Me estuve ahí Y me dice Bueno, ahora entrás vos Y me manda Acá está la gente Poniendo cosas de Harry Potter Entra Entra una telita Y bueno Me dice Ahora vas a entrar con él Y yo no sabía O sea, le conozco el nombre Pero no sabía físicamente Quién era ¿Quién? Entonces me dice ¿Vos sos fanática de los Simpsons? No, no sé qué es de chica Que lo miro Digo, o sea Soy fanática en ese sentido Ni idea, digamos Qué capítulo No, yo tampoco No sé qué Blah, blah, blah Entra Ariel Winogrado Ah, es Ariel Winogrado Y vos no sabías quién era Es un director de cine Bueno, director de cine Nadie les conoce La cara Pero que además conoce A Matt Groning ese Claro Contó que contiene dibujos Matt Groning le hizo dibujos A los hijos de Lisa De Maggie y de Bart Lo vi en verdad Le digo eso Blanco ¿Sabés cuánto sale En Mercado Libre? Dámelo Ariel Winogrado ¡Suéltame, una! No Bueno, de ahí me enteré Que era Ariel Winogrado Dije Ay, estuve hablando Como diciéndole Creo que en un momento Le dije ¿Vos cómo te... Vos sos algo de Jacomo? No, no, no Porque estábamos atrás de la tela Y me dice Vos sos... Sin presentarnos Y yo le dije ¿Vos cómo te llamas? Es la primera vez en tu vida Que no sabés quién es un famoso Sí, te lo juro Sé quién es Ariel Winogrado No, no, sí, sí Pero no reconocerlo No lo reconocí No lo estoqueé nunca Se ve Alguien Winogrado Es un muy conocido director de cine Para la gente que no sabe A mí me pasó No es muy estoqueable Pero bueno ¿Les puedo contar una? A ver Estaba muy bien vestido ¿Les conté ya la historia Cuando conocí a Erika Rivas? No No Yo estaba actuando de una obra La obra al final El público venía al escenario Y charlaba con nosotros Y Erika Rivas era parte del público Y yo no sabía quién era Erika Rivas En ese momento Ahora, ¿ella ya había hecho Casados con hijos? Desde el año 2017 ¿Y cómo no sabías quién era? ¿Vos sabías quién era María Elena Fuseneco? La semana pasada les dije Nunca vi Casados con hijos, chicos ¿Vos me querés correr a mí Por lo de Harry Potter? ¿Y vos no sabías quién era María Elena Fuseneco? Es verdad Vine Erika Rivas y me dice Muy buena tu actuación Te felicito Y yo le digo Gracias Me empiezo a dar vuelta Y me dice Qué bien que está la obra No sé qué Yo digo Ah, bueno Esa gente que quiere hablar de la obra Sí, está buena Está buena ¿A vos te gusta el teatro? ¿Es algo de actuación? Le digo yo Y me dice Y ella se queda así Ay, golpeó fuerte la mente Y me dice Sí Y me dice Soy Erika Rivas Y yo le digo Yo soy Erika Rivas Y la hermosa ¿Cómo andás? Y ella se queda así Y me dice No es verdad No es verdad No es verdad que cuando te dijo Soy Erika Rivas No sabías quién era Boluda Erika Rivas Pero hermano, casados con hijos No sabía quién era en ese momento No solamente Primero ya Erika Rivas Desde antes Pero Te dije 2017 Y es 2014 capaz Yo era más chico Bueno, para Casados con hijos ¿Eras de 2014? ¿Casados con hijos en 2014? Ya era Furor Me golpeé así la mesa Como me dijeron Escúchame Soy como un viejo Un padre Pero Padre de sobremesa Los milicos Hay que matarlos a todos Acá dice Miriam Buenas Miriam Buenas No vi Harry Potter Ni el Señor de los Anillos Ni Crepúsculo Y no pienso hacerlo Crepúsculo Yo tampoco la vi Yo tampoco La vi todavía en el cine No te perdés nada Crepúsculo Son todos unos adolescentes Con cara de que se están Cagando encima Todo el tiempo No vi Crepúsculo tampoco Y quiero que acá Hagamos una comunidad De yo no vi Harry Potter Para ser seis personas Porque todo el mundo Odio Harry Potter Mirá lo que te digo Pero uno puede odiar Mis compañeras de la escuela Me hicieron odiar Harry Potter ¿Qué es anteojos, flaca? Es interesante el versus De que es más indigno Si no haber visto Harry Potter O no haber visto Casados con hijos Bueno, a mí Casados con hijos 100% Cultura nacional Bien pedo Eso es Argentina Argentina Yo banco a Argentina Ante todas las... No aparece Pero Casados con hijos Chicos Es menos popular Que Harry Potter Chicos ¿Quién vio Casados con hijos? ¿En este lugar? ¿Todos vieron Casados con hijos acá? ¿Todos vieron Harry Potter? ¿Todos vieron? ¿Para quién no vio Harry Potter? ¿Quién más conocido? ¿Harry Potter o Casados con hijos? ¿Juaco no vio Harry Potter? ¿Ya tenés dos personas Que no vieron? ¿Ya hay dos personas Que no vimos Harry Potter? No, ya hay más ¿Todos vieron Harry Potter? ¿Todo el mundo vio Casados con hijos? Qué distinto está obvio Y lo vuelvo a ver Me dice el chavo Acá dice Yo tampoco vi Harry Potter Yo tampoco vi Harry Potter Yo no vi Harry Potter Y te odia el país Me gusta eso para el graf Y te odia el país Chicos Antes que nada Quiero saludar A nuestro nuevo integrante Del equipo Contá como se llama Que es Emiliano Que es hermano De Maximiliano Que está al lado Emiliano y Maximiliano No, no Emiliano y Maximiliano O sea ¿Cuántos años se llevan Entre uno y el otro? Me perturba mucho La idea de la madre En ponerle Emiliano y Maximiliano Porque si Emiliano hubiese sido primero El otro tendría sentido Que sea Maximiliano Como que es más grande Claro Ahí están los DNIs No, no pongan documentos Que no se pueden en YouTube Sí, no, no, no Y aparte, pará Quiero ver quién es más grande ¿Quién es más grande? Pará, yo te voy Ah, bueno Maximiliano Pará, está bien Porque él nació primero Le puso a Maximiliano Maximiliano Y al otro Emiliano Entendés, le cortó Y hay un tercero Que se llama Emiliano Va perdiendo pedazos del nombre Increíblemente El nombre Maximiliano Significa que es más grande Que Emiliano Claro Sí, tiene sentido Sí Real Maximiliano No, no tiene sentido ¿Tu mamá lo pensó así? Dijo No sé Le voy a poner Maximiliano Para cuando tenga un otro hijo Le voy a poner Emiliano Entonces Emiliano Maximiliano No, pero es al revés Te dará un corte de creatividad No Es rarísimo Y ahí no hay más hermanos No, y después tenemos dos hermanas Ah, ¿y cómo se llaman? Sofi Sofía Y Perla Ah, a ellas le bajaron Completamente el precio A ponerle onda a los nombres Claro Me gusta mucho que el pasado de Maxi Que siempre se dice acá Que era stripper Se ha degradado tanto Que Rosso le preguntó ¿Vos también sos taxiboy? No ¿Vos también vendías droga? Sí Al costado de la ruta Servicio completo ¿O no? Me gusta mucho eso Max llegó en modo empresaria total Llegaron las chichas Ah, de boca Chicos, alguien me explica lo del penal de boca O sea, lo del arco de boca Que no entendí qué carajo era Para mí está O sea, sin saber qué carajo es ¿Puedo decir mi opinión sin saber absolutamente nada? Sí, obvio Vi la imagen del arco y el arquero Para mí esa pelota está adentro Para vos entró toda No sé de quién es Pero está adentro Y boludo Se ve la sombra de la pelota dentro de la línea Está adentrísimo Ahora, hago una pregunta técnica de fútbol Si la persona está tocando la pelota Por más que esté adentro ¿Es gol? Sí, boludo Sí, es gol Esa pelota estaba adentro Pero no sé cuál es la pelota Más adentro que Maxi conmigo Mientras me buscan un poquito de esa imagen Les quiero decir esto nada más de eso Metafísicamente, a la misma hora Esto es muy loco ¿Qué? Se estaba jugando Boca-River Se estaba jugando Real Madrid-Barcelona Que es el clásico de España Y en el mismo momento pasó lo mismo en los dos partidos Me está jodiendo En los dos partidos Una pelota entró y el arquero la sacó de adentro Y se frenó el partido Me está jodiendo Al mismo momento ¿No les parece muy loco? Sospechoso En uno de los casos En ninguno de los dos casos fue gol Vos decís que ya estamos intervenidos por los OVNIs O sea, ya estamos haciendo títeres No, que ya empiezan a haber errores en la Matrix ¿Entendés? Es tipo Digo que cualquier cosa que pueda hacer para conspiración Sí Acá le vamos a dar El Divo abrió un portal Estamos viendo eso El escritor del Planeta Tierra El alien Al que dijeron Che, escribí la narrativa Y dijo Bueno, copio y pego Lo mismo en todos los partidos Me decía que pasó igual A la misma hora En el Real Madrid-Barcelona Estaban sacando una pelota Dentro del arco del Real Madrid Y estaban sacando la Dentro del arco de Boca A ver, quiero ver la imagen Para mí ¿Ustedes tienen dudas? ¿Alguien dice que no está adentro a la pelota? Yo te digo que O sea, los de River dicen que no ¿Se no entiende cuál es la discusión que fue ayer Por la pelota de esta? Porque para mí es claramente Que está adentro Pasa que la pelota Viste, tiene que entrar el 100% de la pelota Ah Y si no entra todo Tiene que entrar toda Si esta es la línea del gol Ah Y la pelota está tipo Acá Y hay una puta Que se está en la línea Y sigue tocando Ah, ahí puede ser No hay gol O sea, en teoría Tiene que entrar entera Y en Europa tienen chip las pelotas Pero acá no Entonces ¿No están chipeadas acá? No, fue raro En el bar Fue raro como entraste con la frase Igual sabía yo Bueno, con el bar hacen líneas Y se fijan si entra entera Para mí entro Pero bueno Según el bar no Ya dice que entró toda El resto Eso entró Igual eso Pero puede ser que haya Mirá ese gorro Chicos, eso entró Sí, entró O sea, yo no sé ni quién es El que está estajando ahí Chiquito Romero Mami Bueno, entonces fue un gol terrible La parrilla de Mámele Ese gol ¿Ese gol para quién es? Ese gol Para River ¿Y lo anularon? Sí Chicos, eso es gol, perdón No es gol Yo soy atlético de Tucumán Me chupo huevo River Y ahí boca Si hay alguien neutral acá Que vale su opinión Yo creo que viendo esa imagen Decís Eso Si a mí me anulan ese gol ¿Sabés qué, no? Chequé loco cómo el arquero Puede agarrar la pelota entera Con una sola mano, ¿no? Porque Chiquita tiene una mano Tiene una mano tremenda Pero chicos, ahora Objetivamente No, pero pará, pará Esa pelota ¿Qué es donde voy a decir Que no entró? Anda ya a la televisión Deportes en el recuerdo Con Iti el hermoso Ponemela Páusamela De paso muestro un poquito Ahí mirá Inception Inception con Iti ¿No se puede mostrar? Ahí va, ahí va Tranquilo ¿Qué? Inception A mí mismo Al infinito Pará Mirá esto Acá hay una pequeña línea Acá hay una Si vos seguís Esta línea En diagonal Chicos, dentro de la pelota ¿Dónde ves? Acá está tocando El bordecito de la pelota Y tiene que haber pasado 100% Boluda, mirá esta línea Mirá la sombra Mirá la sombra La partecita negra Está sobre donde está la línea Boluda No, boluda No me vas a Pero él la saca de ahí ¿No se mueve un segundo más? Uy Me quieren bajar los poderosos Nos hackearon Nos hackearon Se los hackeó El chat El chat de todos Llegaron las Swifties Uy, uy, uy ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? Lucio TV Estoy viendo todas las indicaciones Mirá, boluda Mirá esto Mirá A ver Mirá la línea La línea está sobre la pelota No, boluda Pero ahí desde ese punto La parte negra está sobre la línea Desde ese punto La saca el arquero No, se le va un poquito más ¿Cómo agarrás la pelota? Yo no soy cópola Pero algo sé de líneas Y esta Esta está en contacto con la pelotita Esta está en contacto con la pelotita Para mí Chiquito Romero Hice una salvada espectacular Y aparte Es un excelente marido Eso voy a decir Y esto que nadie me lo discuta Bueno Bravo Chicos, para mí Sin tener la más pálida idea Eso fue gol Perdón Le rechorearon a Rivers Y esa pelota no fue contada como gol Pero sabés que son millonarios Y en el Real Madrid ¿Pasó lo mismo allá? ¿Y fue gol o no? No, en ninguno de los dos casos fue gol Para mí entonces Fueron a hacer el bar Y fueron a chequear ¿Qué pasaba allá? Era el mismo bar Allá la pelota no tiene el chip ese En Inglaterra tienen chip Ah, y según el chip esto El bar es lo que acabas de ver Es un gordo sentado de frente de la tele Diciendo Pero a mí no entró Porque mirá Mirá, la pelota hay una puntita que está ahí No entró Che, escuchame Biligliano Decirle que no Porque no da ¿Esto causó pelea? ¿Esto en la cancha se picó o algo? Sí, sí Yo mato gente Yo me vuelvo loca El partido de estos partidos de mierda De boca arriba Yo soy hincha de Racing Así por hablar así La patada más baja Es en el cuello Por eso No te vas a poner exigente Que faltó un pedacito Se pegaron Se agarraron del cuello Se dieron con de todo Se fajaron Esto muy a ojo Si soy de boca diría no, flaco O sea Sin mencionar la discusión Sobre la tecnología en el fútbol, ¿verdad? No, no, no me gustó No me gustó para nada La tecnología en el sexo No me gustó Pero bueno, soy de ayer Ustedes que saben de este tema Sí Muchísimos Hoy es una fecha importante para ustedes ¿De fútbol? No, no, ustedes De fútbol no De fútbol no saben De cosas que entraron Pero no entraron Hablando de cosas que quizás entraron Quizás no Uy, mirá que bueno ese plano ¡Ay! ¡Hola, Miki! No se ve en este plano, boludo Estamos ahí, estamos ahí Estamos ahí Estaba en la tela ya Me confundí Hacemos el programa fumados Che, fue el día de la marihuana Sí, es verdad A favor El 4 del 20 El 20 El 4 del 20 El 4 del 20 El 4, ¿viste? Me encanta la marihuana Chicos, le voy a decir esto Anduche no dormí Por eso es 4 del 20 No son 4 del 20 Pero lo vamos a aprender Dice Emilia A toda mi gata La voy a hacer aprender ¿Vos cuánto vas a subir Al escenario con Emilia, boluda? Y me lo piden Pero bueno, no, no Yo no pido Ay, decíle que sí Vicky, dale No puedo Rosso, se te juntaron Todas tus fechas sagradas ¿Me juntaron? Se te juntó Pesaj Todos mis dioses Y la marihuana La sagrada Rastafara 24 del 0, no ¿Cómo es la fecha? 4 del 20 4 del 20, boludo 4 del 20 ¿Ves? 20 del 4 No, pero en Estados Unidos Se dice al revés Es que dice 420 Ya sé, porque 420 Es el número de la droga Pero vale, de la marihuana The magic number Pero tuve una CD Y eso se combina con Cuando fuimos libres Es verdad Y el nexo es el programa Seres libres de Gastón Paul Ahí nos encontramos Así es Nosotros éramos esclavos Hacíamos pirámides Y un día Nos fuimos de ahí ¿A dónde? Es verdad A caminar 40 años por el desierto No estuvo del todo Al pedo Hoy empieza Estaba en medio al pedo Puede ser Sí, bueno Teníamos tiempo Teníamos mucho tiempo La Pascua Judía empieza Y hoy No, hoy empieza la Pascua Judía Que le llamamos Pesaj Así que hoy se deja de comer harina Qué pesados Y todo lo que tiene que ver con levadura Para conmemorar y recordar Cuando los judíos salimos de Egipto Gracias, Joaco Por tratar Dejamos de ser esclavos Dejamos de ser esclavos Caminamos 40 años en el desierto ¿Por qué caminamos 40 años? Porque no había GPS ¿No tenían a dónde ir? O sea, para Esto es una pregunta real Nosotros sabíamos ¿Puedo hacer unas preguntas? Yo de no saber nada de judíos Estaban en Egipto los judíos Sí, ¿y a dónde querían ir? ¿Por qué 40 años? Ellos eran esclavos en Egipto Éramos 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 esclavos en Egipto De Ramsés Del faraón Del faraón Por eso Sí, de Ramsés Viste las 10 plagas Sí Bueno, después de todas las plagas Hay una que es la última Que es la muerte del primogénito Ahí se le muere el hijo al faraón Esa está buena porque te ahorras plata O sea, mal que mal te ahorras plata Y no había guache Y ahí es cuando el faraón dice que se vayan Porque ya había muchas plagas Piojos Que se vayan todos Todo Que no quede ni uno solo Que se vayan todos Exactamente Para ir a caminar sin rumbo No, Moisés es como que lo lleva por el camino Para ir el camino a Jerusalén Pero no sabía el camino La tierra prometida La tierra prometida Pero se perdieron en el camino ¿Por qué tardaron 40 años? No entiendo los 40 años Porque había que hacer muchas cosas en el camino Claro Primero en ese Primero parar en el todo Había que atravesar Paramos en un YPF que estaba esto de nuevo De Café San Juan Había que atravesar todo el desierto En ese momento En el monte Sinaí Donde Moisés tenía que subir A recibir las tablas de la ley Que Dios le había dado No podía darles en papel Pesan un huevo Las pedazas de piedra Antes de irse Ahí Moisés abre las aguas ¿Viste? Eso de abrir las aguas Pasan todos Eso está buenísimo Eso está Gran capítulo Después se arrepienten Y dicen No, se lo están yendo los esclavos La mano de obra barata Oh, qué barato tener un esclavo Entonces ahí Moisés golpea el coso Se abren las aguas Pasan todos los judíos Cuando están pasando todos los soldados Se les cierra de nuevo el agua Esto lo aprendiste viendo a Pico Al Príncipe de Egipto Sí, claro Al Príncipe de Egipto lo cuenta muy bien esto Muy bien las películas lo cuentan El tema es que ser libre Después es toda una cosa Claro, el tema es que No es tan fácil la libertad Deja hablar en misterio Para aventura Yo tiro la aventura Y vi que esa racha Lo que se conmemora es la libertad La libertad de poder elegir La libertad de un montón de cosas Ahí se reciben las tablas de la ley Como demoraba mucho Moisés En bajar las tablas de la ley Todo demoró mucho en este proceso Bueno, porque había que subir el monte Antiguo Egipto Era que Dios le dicten las tablas de la ley Escribí las tablas de la ley ¿Qué pasa? Los judíos bajan y dicen Viejo, este no vuelve más Se fue a comprar pucho como mi viejo Literal Y ahí es cuando pinta orgía Se fue a comprar pucho No, y ahí hacen Juntan todo Es una parte de la historia De una orgía O no que hay una orgía Sí, con el becerro No, pero es una orgía Rosso, no manches No manches la comunidad Boluda, sí La DAIA está mirando esto La DAIA, un saludo Pero es real Ahí agarran todo el oro Que tenían Y hacen un becerro de oro Entonces Todo lo que narrás Es que estaban más al pedo Mientras esperaban Rezan al becerro de oro Para Nada Porque tenían que creer en algo Ahí baja Moisés Se da cuenta Que estaban venerando a un dios Donde eso es pecado No se puede venerar a otros dioses El judaísmo solamente venera a un dios Y menos a un muñeco que acaba de hacer Es como que yo haga un títere Y lo veneran Como que agarre el títere del viejo Y lo empieza a venerar Claro, exacto Pasa que cuando tu viejo Se va a comprar puchos Entrás en una, viste Es como la desesperación Empezás a adorar cualquier cosa Exacto Y yo te juro Vos podés desmentirme Pero en el momento del becerro Y los rituales paganos Hay orgías Bueno, yo no me Vos despegate Yo me despego Yo me hago cargo Y le vamos a seguir dando El títere sagrado Que tiene la fecha Entra Moisés Ve esa situación Dios le dice Rompete las tablas O sea, ya está Rompé las tablas Esto es una basofia Lo que está pasando acá Entonces, ¿qué pasa? Rompe las tablas Pero él se compromete Digamos, a volver a subir A hacer las tablas Boludo, dale Y que el pueblo Romano, mándame un mail Medio tóxico también Medio tóxico, Dios Que el pueblo vuelva a esperar Entonces, ahí sube Hace las tablas de la ley Baja Las lee a todo el pueblo El pueblo espera Que son los mandamientos Que son los diez mandamientos Exactamente Mandamientos Los diez mandamientos Bueno, pasaron un montón de festividades Dentro de De la caminata al desierto Pero bueno, la realidad es que llegan A la tierra prometida Después de cuarenta años Y Moisés se queda afuera No puedes mirar No ¿Qué? ¿Eso es en serio? Eso es así Es como ir hasta Tandil A ver al indio solar Y que te digan Che, tu entrada es trucha, hermano No podés pasar Literal Pero dejaron entrar Estas cuatrocientos mil personas Con tatuajes de lo redondo Sí, qué pena contigo Lo siento, flaco No, pasa que Hay un tema ahí Que no me lo recuerdo muy bien Pero Moisés le dice Que golpee La piedra Y lo que hace Moisés Es como que la golpea más fuerte No sé qué hace Como vos con la mesa Claro, hace así como yo con la mesa Entonces Dios le dice Bueno, no, flaco Te dije que no Y lo hiciste Che, que es tóxico, Dios Hasta acá llegó tu flaco No seas así No te regalas Yo soy abstemio No te regalas una No, abstemio no Lo que es lindo Sí, lo que es lindo de Abstemio no es otro Pero tóxico Tóxico, Dios Sí Raro Quería que las cosas se hagan bien Y mirá Hasta seguimos durando Así que Pará y escuchame Última cosa Dos, una pregunta ¿Comen huevos? No Sí, huevos sí ¿Se comen huevos? ¿Qué se come? ¿No comes harina? ¿No puedes comer pizza? No comes durante todo lo que dura En realidad Fuera de Israel Se hace ocho días Dura Pesach La Pascua Judía Dura ocho días En la diáspora Que se llama Lo que es todo fuera de Israel Y en Israel dura siete días ¿Y ustedes qué comen? Nosotros no comemos Matzalo Que es la galleta esa El panásimo No es lo más delicioso Que tiene el judaísmo No, es feo Pero pollo se puede comer ¿Pero ustedes respetan eso? Ustedes dos que son judíos ¿Sí? Yo no como harina Yo les traigo ahora Una media luna ¿Ustedes no la comen? Ah, no, yo sí No, Rosso Pero no, no Un segundo dura tu Un segundo En mi cena no hay Un segundo En la cena Pero después yo en mi casa En mi fuero íntimo Sí En su casa agarro un paquete de harina Se lo empieza a agarro No, yo no Lo lindo de la fecha Es que Más allá de si sos judío Creyente, no creyente Derecha, izquierda Bancasa, Israel, no Israel Lo que sea Hoy tenés cena de Pesach Es verdad ¿Ustedes hoy van a comer cosas Hoy tenemos cena Hoy tengo cena de Pesach Sí Eso nos une A mí no me van a invitar a ninguna Yo quiero comer algo Quiero que te invitemos ¿Sabes lo que puedo traerte? Mañana puedo traer comida ¿Podés traerme comida judía? ¿Está bien dicho? Sí, sí ¿Podés traerme comida judía? ¿De pesa? Me gusta que pregúntese antes Igual De pesa Pero porque no sé Tiene un nombre en particular Me gustaría comer comida judía Una sola vez comí Un amigo de Rosu me dio Ah, ¿y qué tal? No me acuerdo qué era No cualquiera hace buena comida judía No El Pela Me dio algo El Pela Ah, el Pela sabe El Pela es un amigo de Rosu que es judío ¿Y cuál es el mejor judío de Argentina? Eso es lo que quería que hablemos acá Porque yo el año pasado Como soy judía Puedo proponerlo Es armar Yo armaría un ceder de pesas Todo con judíos ¿Qué es eso? Un ceder de pesas Que es el ceder Un dream team La cena Ah, ¿y con quién escenarías? Me gusta esto Bueno, tendríamos que armar un dream team de judíos famosos Cinco Yo los voy a anotar Los voy a anotar Cinco Para mí, judíos así como arquetípicos Moldaski tiene que entrar Moldaski tiene que entrar O sea, es por una cuestión de... Moldaski senior No, no No me vengas con Moldaski No me vengas No, no, si está el senior lo llevo al senior Ni Galia ni Helio No, no, no Para mí es el senior Elliot Si está Robert, que venga Robert Por supuesto Moldaski, yo le mostré Son largas las escenas de pesas Porque se lee toda la menorá Que es todo el paso a paso ¿Vos vas a hacer eso hoy? No, no, no Pero se hace todo el paso Hay un montón de... Tiene un montón de costumbres Por ejemplo Una que te digo que es re loca Se come inclinados hacia... No me acuerdo si es la derecha o la izquierda Esa no la tengo yo Como si estuvieras en un barco Como si estuvieras en un barco Sí ¿Real inclinados? Para, se come inclinados Porque es una... Una... Conmemoración de que somos libres Entonces La libertad se expresa en actos también O sea, yo como así Porque puedo comer así O sea, es como una cuestión de... De conmemorar y agradecer Que gracias a esos judíos Hoy tenemos la libertad De ser un pueblo libre Entonces se habla mucho De qué nos liberamos De qué nos queremos Pensándolo ya más en el tiempo actual De qué te querés liberar O qué es lo que te gustaría soltar O qué te gustaría... Me quiero liberar de la culpa Se convierte en una cosa Medio fogón, ¿viste? Que cuando te da viaje En esos que te dicen Bueno, escribir un papel Y no sé Qué malo después Tipo una cosa así que sí Así que si ustedes Es el momento Fuera sobrepeso Empieza hoy La Pascua Judía En la festividad de la liberación Ustedes pueden mandar Al once, cincuenta y cinco Sesenta, diecinueve, cuarenta y cuatro ¿De qué quieren liberarse? Si llega un audio De esa consigna Ultra específica Si llega un audio De esa consigna Yo te doy Ahora te doy cinco mil pesos A cada uno Hablando en serio ¿No te querés liberar de nada En tu vida? ¿Algo que te pesa Que te querés liberar? Sí, de Rosu Miles de cosas Bueno, no de cosas No, de... De... Del insomnio No, pero pará ¿De qué? No, de liberar Algo que te oprime O algo que a vos Que te sentís esclavo Y querés liberarte Y la comida, sí ¿El laburo? La comida No, no, la comida ¿De la comida? Ayer me comí un balde De nuggets A las cinco de la tarde No Compré un balde así de nuggets Me lo comí todo ¿Después cenaste? Después cené Y en un momento Ya me doli Era tipo Che, siento pollo en las arterias Chavo Era tipo Me hiciera una intrapollo venosa Liberate Me gustaría liberarme Del yugo de la comida Me gusta Es medio Medio Ray Shancar también Pero bueno Acá dicen Uno suar Suar me gusta Bueno, suar me gusta Moldás quitamos Muchos hombres grandes ¿Hay mujeres judías famosas? Mujeres judías famosas Bueno Aparte de Juario Aparte de Dalia Goodman Dalia Goodman Me parece una buena judía Dalia Goodman Baila Ricudim ¿Baila Ricudim? ¿Qué es Ricudim? ¿Es como Shakira? La danza judía Mi vieja también baila Ricudim ¿Ah, sí? ¿En serio? Le mando un saludo Todos los sábados ¿En dónde baila? ¿En tu casa? ¿Te dice sentate, Rosuque? No, no, no Baila con las amigas judías Las amigas, claro Pero en sus casas No, en ronda En un lugar común Se bailan rondas En un salón ¿Pero son tipo danzas árabes? No, judías ¿Alguna vez les conté? Cuidado, hoy estás en el límite ¿Alguna vez les conté De una vez que Tuve que actuar En una muestra De danza árabe? No Se los quiero contar un segundo Es muy corto Una vez Tenía una novia Y mi novia necesitaba Un lugar para ensayar Y tenía un lugar árabe Al lado de la casa Y le dice Che, ¿Me prestás el lugar Para ensayar? Y la señora le dice Sí, bueno Pero me tenés que pagar Y ella dice No, te ofrezco un canje Mi novio puede actuar En la muestra del fin de año Yo no sabía De nada de esto Y al fin de año me dice Che, tenés que ir a actuar A la muestra De esta escuela de danza árabe Y era En un teatro tipo El Siranush Sí Ahí en la calle Tres horas y media Yo tenía que estar Vestido de sultán Todo el tiempo en escena Así sentado Y pasaban unas nenas A bailar Era horrible Ay, no Porque pasaban unas nenas A bailar Tipo, el curso de siete años Y yo decía Que pasen más sodaliscas Ese era tu texto Ese era mi texto Cada vez que terminaba un número Bailaban las nenas Qué miedo Se iban y yo decía Más sodaliscas Ay, boludo Tres horas y media, boludo Hermoso Y yo era el único Que estaba todo el tiempo En escena así, boludo Fue muy humillante Tendría que estar en YouTube ¿Eso es Ricudín? No Y no se ve Parece ser un pie Un borracho Que baila Haciendo jueguito invisible Es un borracho total Es un borracho Pensemos entonces Una mesa de judíos Yo te quiero decir Peretti es judío o no, ¿no? No, para mí Peretti no es judío Pero qué bien que hizo En esa ¿Cuál? En el canto canta En los simuladores El violista sobre el tejado Ah Si yo fuera Ricudín La, 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 la Cómo me gustó esa película Bueno La fui a ver también a la obra de teatro Sefel El violista, decís Sefel es judío Martín Sefel Sí, pero para mí no entra a la mesa No, lo noto, pero no califica Iván Jaradrovsky es judío Me parece que no es Sí, pero para mí no califica No es de pie entre judío, me parece ¿No es? Tiene solo el apellido No, no es por eso Sino porque no se muestra como judío Igual que Pedro Rosenblatt No sé si es judío Puedo hacer una pregunta de persona Que no sabe nada de judío A ver, esto me interesa muchísimo Porque me parece que ya que tenemos un contrapunto A mí me intrigan mucho muchas cosas A ver ¿Cae mal de alguna forma cuando una persona del ambiente se cambia el apellido? ¿Tipo Suar? ¿Tipo Rosu? No No, bueno, lo tuyo, pero Suar es apellido de Kirchner No, no, es Mauro Viale, creo que no es apellido Vialo, sí Bueno, ahí la famosa frase que me diga cómo se llama Esa que le decía Sí, sí, que es apellido Pero digo, ¿no es como una traición? No ¿No? ¿Cero? Cero ¿Cero? 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 Es un... Ah, mirá, Rosu ya está entrando ¿Cero? Tenía un poquito Para mí cero Pasa que está difícil el ambiente también No, para mí cero, no sé No, yo no puedo juzgar porque yo... Es peor el judío que habla mal de los judíos Es así Ah Bueno, sí, seguramente hay cosas peores Pero digo, no les cae mal que de golpe... Porque aparte no es que... Yo sería hipócrita si me cayera mal Porque te llamas Rosu Hopsky Claro Pero pará, pero una cosa es acortar tu apellido Ay, qué suerte, odiaba a todos mis compañeros Toda la gente judía que tiene apellido judío Yo siento que yo no tengo apellido judío Sí Me hacían bullying ¿Cómo es tu apellido? Breyer 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 es como... Medio alemán, ¿no? No, es de Austria Ok Pero me decían que no parecía Yo tenía compañeras Lischinski, Schwartz, Kuenimach Eran re judíos Te tiro más judíos a famosos Una vocal, les pido Una vocal Todo es consonante, boludo El colorado Oliverman Pará, chabón ¿Qué? No es judío El colorado Oliverman Porque el apellido aparece, pero no es ¿No es? ¿Puedo decís? Para mí no es ¿Qué Armán Pabloski no es? Sí, para mí no es Pabloski es como... Para mí entra en la categoría de los periodistas No Para mí no va Igual yo creo que tengo un tweet del 2015 Que a mí me gustaba Pabloski ¿Qué? En el 2015 Me puse algo así como que haría cualquier cosa Por hacer un CD de PSO Con Pabloski Esto mismo hace nueve años diciendo con Pabloski Te lo juro Me gustaba Pabloski, boludo Está bueno Pabloski Sí En un momento estaba bueno En un momento estaba bueno O sea, no sé, ahora, no, no, no digo que ahora no Ahora no sé, le perdí el rastro Ay, la esposa ahora está más buena me parece ¿Quién es la esposa? Ahora me gusta más la esposa Garciarena Ah, está buena la esposa Está mal de decir eso Te tiro un par de internacionales si querés A ver Jack Black ¿Quién? No es judío, Jack Black Acá tengo una página que dice que sí No es judío ni pedo, Jack Black Chiche Helm para mí es un buen judío Sí, Chiche Helm es judío Chiche tiene canichiche Lo anoto ¿Qué? Canichiche Helm Es canichichi Me lo imaginé fusionado con un perro Pará, Chiche Helm es muy buen judío Es buen judío, sí Es buen judío para mí, Chiche Tiene muy linda voz para estar en una mesa charlando, me parece Eh, aparte, sí Sí, hay mucha anécdota Mucha anécdota Te saca el tema de la israelí ahí al toque Te lo tira por la cabeza Malena Ginsberg Malena Ginsberg me encanta, ¿es judía? Sí Yo no sé nada, chicos Yo no veo Yo no veo religiones Ginsberg Yo no veo religiones, solamente veo cantidad de plata Hay algo que también tiene la mujer judío Como que dice, viste, que Jorge Ginsberg es judío Es como si fuera, no es nuestro El judío te dice Einstein era judío, ¿sabes? Es lindo eso Es lindo eso Es nuestro Es como cuando yo veo uno y digo, ese salió de Racing Claro Es eso, es eso ¿Es judía? Ben Stiller también Ben Stiller sí ¿Sabés quién es judío? Marcelo Araujo, el relator de fútbol Y su apellido no es Araujo, me parece ¿Cuál es? ¿Arabujo? ¿Cómo es? Jen Simmons Jen Simmons es judío, mirá Che, Jack Black ni en pedo pensaba que era judío Ah, viste No, pero... ¿Para quién es? ¿Pinix es judío? Para mí no es judío Sí, Phoenix apareció judísimo No, chicos, no es judío Pink es el nombre menos judío que existe, Pink Bueno Ernesto Tenenbaum El chavo que no sabía El chavo que no sabía El chavo que no sabía El chavo que está poniendo con el random Alan Sanders sí es judío En verdad leo en un video que dice Famoso random con un giro Mirá cómo gira Scarlett ¿Drake? ¿Drake es judío, vos decís? No es judío Chicos, para mí sí Sí, anótamelo Cualquier cosa Madonna también Madonna Bueno, yo a Mauro Vianne lo pongo Madonna lee la cabalá Ese te gesto que hiciste Lee la cabalá Como si se fumara tremendo troncho Después Ingrid Beck Connie Ansaldi no sabía Mirá Connie Ansaldi, vos decís Ah, es judía, sí, sí Para la abuela de Connie Ansaldi Viene del holocausto No lo digas como si fuera un lugar físico Como decía, vino de Uruguay Bueno, salió, no, boludo Salió del holocausto Tiene creo que tatuada la... No, 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 riamos Tiene tatuada la... No, no, no Pero gracias a la palabra Salió del holocausto Es como si hubiese dicho Salió de casi ángeles Salió vivo del holocausto ¿Sobrevivió, decimos? Sobrevivió Andy Kuznetsov Andy Kuznetsov El niño Me gusta Andy Kuznetsov Este niño, Simón Me gustaría saber qué es de la vida Pará, hace poco Hace poco vi una nota que le hicieron ¿Está subtitulada en inglés? ¿Por qué te ha subtitulado en inglés? ¿Está subtitulado también lo que dice el periodista? ¿La hicimos en inglés? A ver, dale ¿Estás subtitulado en inglés? ¿Estás subtitulado en inglés? ¿Estás subtitulado en inglés? No, porque... No, porque... Porque... Porque mi familia es chiquita Ok Él, entiendo que... Uh, acá le están pegando con un palo a Chiche Acá le están pegando a Chiche Bueno, Chiche tiene eso Wariu, ¿cuáles son los platos de comida judía? ¿Cuál es el que más te gusta allá? Uy, pues para hoy Para Pesas Que no se puede hacer nada con harina Hay algo que se llama la mina ¿Cuál? Que es muy... ¿Cuál es eso? Rosu la conoce a esa Rosu conoce a la mina ¿Sabes cómo la conozco? ¿Sabes cómo le entro ahí? La mina La pará, boludo La mina de Pesas Es muy malo hacer esta charla conmigo, chicos No, 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 no No, vecino, vecino Es una comida sefaradí Que quiere decir que son de los judíos que vienen de Turquía Me gusta que me lo digas como si para mí yo entendiera algo de eso Ahí está Eso es como la mina Es una cracker gigante de vida No, esa es la matzá Una matzá de eso ¿Eso buscaron la mina? ¿Tan rápido? Qué grosos Bueno, esa es la mina La matzá es el pan ácimo que se come en Pesas Que te da muchos gases Chicos, ninguna comida que se corta con tijera es rico Te da muchos gases, dijiste vos Muchísimos gases Qué es este pacto Qué es este dato intimo Chicos, da muchos gases, de verdad No, no es la mina esta Pero lo único que podés comer es eso O harina de eso O harina de matzá ¿Es un tostado? Es un tostado, claro Cuando vos humedeces la matzá la volvés más blanda Entonces le podés hacer como Sí, no sé Hay infinidad La freíza, hay infinidad de cosas Pero lo que podés hacer, cualquier cosa que tenga harina de esto Chicos, al menos los cristianos toman vino O chupan vino en la misa No, al vino también Sí, pero chupan en misa los cristianos Lo que, bueno Los más religiosos limpian toda su casa No podés tener nada que tenga harina Está bueno No podés tener nada en tu alacena que tenga harina Ah, como si convivieras con un celíaco Claro, y vos tenés que sacar toda la harina Y poner harina de matzá Solamente cocinar con esa harina Che, la subes al celíaco y judío, entonces Una buena combinación Es buena Acá tiran Fantino judío No sé ¿Fantino judío? No Creo que no, amigo ¿Fantino judío? Me buscás el video de Fantino Uy, eso es lo de Ruth Eso es lo de Ruth Chicos, está en Villa Crespo No, eso está en Villa Crespo Ah, qué rico ¿Tu vieja se llama Ruth? Sí Qué estereotípica Qué rico Pero eso no se puede porque tiene harina Uy, el saguche de Pastrón Hago unos Laj Majin Que es una fija Una empanada cerrada Esto es porno, ¿eh? Así a ojo les quiero decir de afuera Yo creo que hay un problema con la comida judía Que es que los nombres son muy anti... ¿Qué? Laj Majin Yo te digo, te tengo para darte algo para comer Laj Majin Siento que me está diciendo Sex Machine De por sí Siento que me está diciendo tipo máquinas de algo Me parece raro Eh... Jalá No, jalá es lindo Jalá es lindo Jalá es lindo Jalá, jalá, ¿sabes cómo jaló? Pero no hay jalá en Pesaj ¿Querés jalá? Viene a uno y te dice ¿Querés jalá? Y termina jalando Foxy Rar Pero no hay jalá en Pesaj Bueno, te digo cómo queda la mesa Kuki dice Soy celíaca, no judía Kuki, ¿dónde en por dónde estás? ¿Dónde está Kuki? ¿A qué inscriben en el chat? Sí, sí, te da igual No vino, ¿por qué no vino? Se siente mal, pero... Ah, mentiría Mal para venir a laburar Pero bien para tuki, 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 chatear, ¿eh? Están así Están así Están con esta Eh... Está Moldowski Sí Como invitado de honor Suar también Me gusta Pará, ¿y Toto Kirchner? El hijo de Suar Ah... Pará, tenés que elegir Yo prefiero a Toto Kirchner No, pará Yo prefiero a Adrián Suar Pero toda la vida Esto es una divergencia, pero... Pará, pará Padres contra hijos ¿A quién preferirían? Ya ¿Toto Kirchner o Adrián Suar? Adrián Suar Toto Adrián, el chueco, Suar ¿A quién prefieren? ¿A Chino Darín o a Ricardo Darín? Ricardo A Ricardo ¿A quién prefieren? ¿A Nico Repeto o a Juana Repeto? A Nico Juana Yo prefiero siempre a los padres, me parece ¿Por qué? A ver, ¿a quién preferís? ¿A Nico Franchela o Guillermo Franchela? ¡Guillermo! O como le dice nuestro compañero Francela ¿Qué? Mire, dice Francela Vení, da la cara, Nico Vení, da la cara, Nico Dice Es Nico Francela, ¿no? Francela Escuchame Francela ¿A quién prefieren? ¿Cómo se llama este? Ah, se fue ¿El Pipa Higuaín o el Pipita Higuaín? Pipa Estoy ganando tiempo El Pipa El Pipa es el padre Lo conozco al Pipa ¿En serio? Obvio ¿De dónde? ¿En qué mierda de contexto conocer al Pipa Higuaín padre? Porque el Pipa Higuaín padre fue director técnico de Atlético Tucumán Cuando mi papá estaba en la comisión directiva de Atlético Yo me fui a Tafí del Valle con el Pipa Higuaín Dato, dato Yo me fui de campamento con el Pipa Higuaín Lo conozco al Pipa Higuaín ¿Galia Moldavski o Roberto Moldavski? Sí, el Robert Roberto Moldavski o Elio Moldavski No, el Robert Elio Moldavski o Galia Moldavski Galia toda la vida Galia Está bien, eligieron bien Obviamente ¿Qué es lo que me parece que está bien lo que elegí yo, flaco? Acá dice en The One Reich también es un buen judío Malena Giswur justo pierde porque Malena Giswur me cae muy bien Pero Jorge Giswur es más persona que mejor me cae en la tierra Ouija de judío ¿Sabés? Uy, me encanta la ouija Sí, metamos la ouija Metamos la ouija Metamos la ouijita ¿Lo traes a Sofovich? Aparte traen data de allá ¿Viste? Te traen data buena Ah, de arriba Las nuevas tablas de la ley Lo anoto a un costado ¿Sabés que se vienen nuevas leyes? Se vienen los segundos 10 mandamientos Dice Dios que no podés cogerte un robot ¿Cómo? Que no podés insultar la inteligencia artificial porque es como insultar Tendría que haber unos mandamientos con estas nuevas cosas Tendríamos que tener nuevos mandamientos ¿No podrás clonar? Eso estaría bueno Eso estaría bueno No lo vio venir Dios eso No Para mí tienen que haber nuevas leyes porque quedan un poco obsoletas las otras No desearás la mujer de tu amigo y bueno, ya que... Dejame desear No te digo que me dejes meterle un besito, pero déjame desear Uno desea lo que puede, no tiene la culpa La carne es débil No robarás, ya está Es como que ya caducó La carne es débil La mitad de los streaming no podrían funcionar ¡Hack Sameach desde Israel! ¡Eh! ¡Hack Sameach! Porque si dices Hack Sameach En realidad no sé si es una fiesta Me parece a mí que es una conmemoración O es una fiesta No sé, la rebajaste amiga No se conmemora que los judíos salieron de fiesta ¡Pará, la rebajaste! ¡Pará, Vicky! ¡No me vengás con el coniceta acá! En la escena de Pesach se pone la... ¡Ay, no me sale! ¡Para eso es una fiesta! ¡Para eso es una fiesta! ¡Para eso es una fiesta! ¿No? Que vos recordás Se come La que hará La que hará Se come La... La hoja verde amarga No me acuerdo el nombre El maror Estoy muy afilado, chicos Te comes algo amargo Para recordar a los judíos amar Digamos que la amargura que sufrimos Tomas agua con sal por las lágrimas Comes manzana rayada por los ladrillos Del muro Hay un montón de cosas No se conmemora, no se celebra Ok, no se celebra nada Si la están pasando bien No, no se hacen chinchinas Hacía las 12 Agarré esta cumpo que está ahí Tiene abierto el Whatsapp de Kuki ¡Ay, abrilo! Uy, qué nervios Está abierto el Whatsapp de Kuki ¿Qué vas a hacer ahí? Ponchame la pantalla Ponchame la pantalla No está el Whatsapp Ponchamela Pero acá arriba Está el Whatsapp de Kuki Que tiene 57 mensajes sin leer Uy, 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 uy Qué miedo Abrile, abrile No, no, no le abras No, no se lo voy a abrir No se lo voy a abrir ¿Qué vas a hacer en la computadora? De en vivo Pero le puedo mandar un mensaje a alguien Tenemos dos cosas para hacer ¿O escroleamos noticias Y hablamos sobre eso O hablamos sobre los videos Que trajo Iti O la tier list O la tier list Que lo estuvimos hablando recién un poquito ¿Para qué están? Yo estoy para... A mí me gustaba la tier list Yo voto tier list también ¿Vos querías tier list? ¿A vos te parecieron a la tier list? Bueno, porque justo nos pusimos a hablar de famosos Y me gustaba definir Cuál es el hombre definitivo Bueno, probemos Si no va como el orto Cambiamos de tema No, para ver Yo les armé una tier list Que es una tier list Del hombre definitivo Eligiendo Todos unos hombres Que yo diría que... Después hay que hacerle la mujer definitiva Sí, obvio Bueno, pero viste que si yo abro... Kuki, no voy a cerrar tu WhatsApp Ay, está pañuelo verde Lo voy a tener acá Latente Tu WhatsApp Elegí... Hay hombres Que para mí son definitivos Y que en general no son considerados Por ejemplo, en la tier list está Topa Ok Que para mí es... Ah, tiene algo Que para mí es... Tiene una ternura Es muy buen material de pareja Tiene ternura Claro Y la tenemos ahí Para jugar con estilo Me cuesta imaginármelo en plan hot a Topa No, pero en plan hot no Pero mirá Uy, no Es que yo ya ahí veo un ganador Pará Poneme la... Ya lo vimos todo, ¿no? Me ponés las pantallas en que esté... Es él El ganador es él Claro Las categorías son Dios Que hombre definitivo Toda Que es como que se la presto Pero no es el hombre definitivo Que es tipo lo dudo Y no Que es un límite Que es un límite Bien, bien, bien Les voy a decir Empezamos con Topa Dejame la pantallita Empezamos con Topa A ver Topa para mí Yo voy a... Cada uno diga su voto Para mí yo Topa Te diría Toda Yo Topa te diría Toda, ¿eh? No, Toda ¿Qué es Toda? Y que decís Que le entras Que le entras Que le entras No lo puedo sexualizar No, es turbio Sexualizar la Topa Es turbio ¿Sexualizar la Topa Es turbio? Sí O sea, ¿soy un perverso? Sos medio perversito Y es que te da un poco igual Pero ahora que lo decís Ahora que me ponen En ese lugar Quizás soy Yo te diría que Toda No, no Me casi me convence Porque tampoco le podés poner No No, no, no Por su trabajo Yo estoy entre Y no No, yo Bueno, ganó 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 Está bien Empiezan a bajar Los candidatos Pero justo Topa Ahí como bueno Iván no Iván de Pineda Dios Yo lo pondría No Tiene cositas de Dios Qué hombre definitivo Lo pondría yo Yo estoy cerca De ponerlo en Dios ¿Qué le falta para ser Dios? ¿Qué le falta? Es un hombre sensual Para mí es como medio robot todavía No me lo puedo Como Topa No me lo puedo imaginar No lo puedo sexualizar No, Iván de Pineda Sí lo puede sexualizar No puedo Busquen memientas Por favor La imagen de Iván de Pineda Modelando Chicos Yo entiendo lo que dicen Para mí es Qué hombre definitivo Pero no lo puedo sexualizar No me lo imagino Teniendo sexo Quiero decir una cosa De las tier list Y dos advertencias Para que quizás le sirven Para dos cosas Que quizás le sirven Uno En Dios puede ir Una sola persona Ah Pero podemos poner a alguien Y después decir Che si no aparece nadie Si aparece Lo mejor lo bajamos Yo lo pondría en hombre definitivo Porque para mí Es el hombre definitivo Iván Yo entiendo que La gente puede votar El hombre definitivo Que tiene que tener Algo de sensual De sexo O sea no digo que Iván No lo sea Pero no me da sexo Vos te lo imaginás Como Ken Que tiene lisito Es como para mí Una onda Si podría ser En la parte esa De sexualidad O sensualidad Como del moro Viste Como que hay algo que No puedo entrar Más allá Es Ken Que tiene el bulto lisito Vos decís Que tiene el bulto Vos decís Juario está diciendo Iván de Pineda Tiene el bulto lisito No Estás diciendo Es el texto Yo lo escuché Yo lo amo Iván Y es el hombre definitivo Pero no lo puedo sexualizar Para mí Le falta eso Y le falta un poco De vulnerabilidad también De llorar O de lastimarse O rasgarse Yo siento que es sensible Eso puede ser Es como Muy porcelana ¿Me entendés? A ver votemos ¿Quién dice el hombre definitivo? Pero no lo puedo ver ¿Quién dice el hombre definitivo? Yo digo hombre definitivo Tres Hombre definitivo Yo digo Dios ¿Quién dice Dios? Va como Dios ¿Haz? ¿Vos decís Dios? A ver ¿Haz? Che, Juaco votó las dos Está más caliente que Pava No, es que siento que no Me la seca un poco Iván de Pineda ¿Por qué? ¿Quién te seca? Pará, pará Quiero saber ¿Quién te seca? No sé No, es hermoso ¿Que esté tan bueno? Es modelo Es muy bello Y es muy inteligente Pero a mí me gusta Como tan perfecto Cal Es demasiado perfecto Claro O sea para mí es un Que le gustan los faloperos dañados No, cero faloperos Cal le gustan faloperos dañados Le gusta arreglar a los hombres No Pero tiene algo Mirá, ahí al lado La desconocida me dice que sí Con la cabeza Tiene algo Tiene algo que dice que tiene razón Que es tan perfecto Que eso es lo que le pasa a mí O sea, siento que no te podés tirar un eructo Claro Tenés que estar muy prolija Totalmente Muy prolija No podés oler mal No, me da paja Es tan perfecto que asusta Si me quiero tirar un domingo en mi casa Toda caída No podés Siento que entra él impoluto Con la camiseta Perfumada Siempre está perfecto Y yo, no, chao Me bajo de esta Totalmente Me reconvenció Bueno, nos convenció Pero que hombre definitivo Hombre definitivo Sí entra Para mí sí Ya, ya está Ok, ok, ok Seguimos charlando y sigue bajando Es solvente, es educado Sabe mucho Es modelo Sí, la vara está baja pero sí No, en Dios no No, no, no Están operándonos Joaco, nos está operando Hombre definitivo, flaco Prestá atención Ricardo Moyo ¿Ves? ¿Ves? Ahí sí tenés un Dios Toda 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 Ricardo Moyo Toda ¿Qué le falta? Para mí no es el hombre definitivo Está bueno, Ricardo Es toda Está bueno Para mí es superior a de Pineda, eh No ¿Es superior? Sí No, entonces ponés el hombre definitivo Pero en Dios no está Ricardo Moyo tiene eso de que hace solos con pelotita de tenis, con zapatillas Hace todo Siento que lo debe transpolar a la vida sexual No, para mí lo que le suma mucho a Moyo que está casado con Natalia Oreiro Por eso le digo, digamos, le pondría el hombre definitivo Pero su voz ¿Y por qué será que está con ella? Por eso Porque es un gran amante Por eso diría que es un buen hombre definitivo Tiene muchas venas en el cuello Yo siento que eso habla de un vigor sexual Claro No, yo le doy todas Pero si ustedes quieren ponerle el hombre definitivo estoy ¿Quién vota? Yo voto hombre ¿Vos qué votas? Dios no, chicos No, yo voto hombre Estoy entre hombre definitivo y toda ¡Toda! ¿Toda? Acá Para mí no es malo El voto de Max vale doble Chicos, toda no es malo Bueno, toda, toda Para mí es superior a de Pineda, pero bueno Si quieres lo arreglamos Está ahí, está ahí Después lo arreglamos Duki Oh Toda El duqueto Toda Sí, Duki me parece que es toda clavado Es que es rara la foto Y te diría que Duki de acá se ve pelado Sí, porque tiene una gorra color piel Te diría que Duki está entre todas y No, toda Para el hombre definitivo le falta No, no, le falta para ser el hombre definitivo Pasa que es una pareja muy tierna con Emilia ¿Viste? Sí, es verdad Muy tierno Para mí es una linda pareja para hacer un trío Por eso lo doy toda Pero no sé si es el hombre definitivo No puedo dejar pasar que Vicky siempre quiere hacer tríos Yo todavía la veo medio anineada esa pareja Son chicos todavía Para mí un hombre definitivo es un hombre Está bien, está bien Duki es un hombre pero le faltan Le faltan años Mmm, uy, acá lo quieren bajar a mmm No, 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 no ¿Cómo mmm? Todavía es toda Todavía es toda pero sí está por detrás de Ricardo Mollo No es un hombre, todavía no es un hombre Todavía no es un hombre Toda No es un hombre, todavía no es una mujer No, a mi lado de que no quiero a woman Hola El Migue Granado El Migue Granado El Migue Grabados Ay, tengo muchos sentimientos encontrados conmigo No, que totalmente no Si estás re bueno Migue, boludo Ojo, eh, para mí Si me decís Mirá lo que te digo Si tenemos que hacer una comparación entre Nico, Kiatto y... No sé si está Nico, Kiatto Nadie te está forzando a hacer la comparación Yo no quiero hacer la comparación A ver, bueno Las mujeres siempre nos comparan Déjame comparar un poco, hombres Si a Migue Granado lo comparamos ¿Está Nico, Kiatto? Está, creo que está Ah, entonces no vamos a decir nada por el momento Yo a Migue Granado lo pondría en... Estoy entre todas Para mí está con topa Migue Granado Paren, el otro día Los hombres que hay después son muy buenos El otro día tengo un debate con mis amigas Y todos le dan a Migue Granado Sí, es que yo todos le dan a Migue Granado Tiene algo, tiene algo Migue que, vos querés que Tiene algo Migue para mí, para las mujeres Que es que es tan Como selectivo, se lo veo Como tan de... Pero es familiero Ya sé, no Sacándole a la... Que está casado Y se ama con su esposa Digo, sacándole eso Tratando como Iván También está en pareja Pero digo Siento que es un hombre Que vos querés que te elija Que vos digas Ah, me miró Porque vos tenés como una admiración Ok, entiendo, entiendo Que vos decís Me miró Migue Granado Debe ser que yo soy interesante ¿Vas a vos es exquisito? Te valida Te valida su mirada Creo que te valida la mirada de Migue Granado Para mí si no estuviese casado Le entraría cualquier cosa Para mí no, ¿eh? Inchequeable Y me parece muy fuerte Que digan eso Para mí yo lo pongo en toda Lo pongo en toda Por delante de Duki Dicen Migue, Migue No puede estar por debajo de Topa Porfa La gente puede mandar su opinión Al 11, 55, 60, 19, 44 Si alguna decisión No les gusta para nada No les gustó Van cuajadas, dicen ahí A mí me parece que Migue entra en toda Entra en toda Atrás de Moyo Para mí Es un poco sensual Para mí es homologable a Topa No, ni pedo Quizás no están listos Para esta conversación Topa tiene algo que no tiene Migue O sea, Topa es como que tiene el rubro infantil El cual es tierno Es como un hombre tierno Que no lo puede sexualizar Estoy completamente en desacuerdo Que Migue vaya arriba de Topa No, no, para mí Migue va Esto no es una Juac Y tenemos una foto De Topa con Anto Pané A verla A verla ¿Cómo esto cambiaría nuestro opinión? Pero bueno ¿Dónde lo ponemos mientras? En toda Dejalo en toda Entre Moyo y Duki Ahí Sí Antes que Duki Antes que Duki Qué rara esta tier listo Si vos tenés que elegir ¿Con quién tenés una cita? Claro, ¿con quién tenés una cita? ¿Con Duki o con Miguel? Con Topa ¿Con quién tenés una cita? Para mí eso te da una pauta Joque es como yo Y está completamente excitado ¿Con quién tenés una cita? ¿Con Moyo? ¿Con Migue? ¿O con el Duki? Con Moyo Migue está muy cansado No me daría bola en la cita Yo siento Que con Moyo Es como mucho para mí Acá se indignan Que Topa tiene que ir a totalmente no Pará, boludo Es que lo van a matar también Pará, tiene una ternura Que te enamora un poco Topa ¿Y la foto de Topa con Antopane? ¿Qué pasó? Che, tiene una ternura Topa Que un poco te... A ver la foto De Topa con Antopane Mirá, ahí la están A ver Bueno Bueno A ver Nada de esa foto me notiza Está vestido de safari Él está vestido Está vestido de Indiana Johnson Boludo ¿Qué es esa situación? No cambia los planes ¿Por qué está vestido de safari Topa? Bueno, ves Esa cosa me da como medio que puede llegar a ser juguetón En la intimidad Pará, no, no, no Sube Topa No, no, no Queda M Queda M Y la gente se discute Moldavsky Jr Moldavsky Jr Lo pongo en... Lo pones en... Para mí atrás de Topa incluso ¿Atrás de Topa? No, 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 no Tiene una... Es sensual un poco ya No, no Está bueno Moldav Es sensual Moldav Qué lindo Está bueno Aparte tenés que reservar ese Porque hay mucho... A mí me la baja que hablen mucho de filosofía No lo conozco personalmente, pero... No, yo me mato A mí no es mi tipo de hombre Me empezás a tirar data filosófica No es mi tipo, por eso lo pondrían... Yo pondría... Porque tiene algo, es lindo Es lindo, es lindo, pero no es mi tipo Y se lo ve inteligente Y es judío No, y es lo más Estamos hablando solamente de lo que a nosotros tres nos gustaría de salir con él o no Sí, para mí está bien puesto ahí Está bien puesto ahí por atrás de Topa ¿Y ese quién es? Juli Cartun Julián Cartun, también conocido como... Ah, es que salió con... Fue novio de una... De mi mejor amiga de la infancia Sí, de muchas personas Para mí... Bueno, pero ahí vivió una cuadra de mi casa Pero objetivamente Para mí Cartun se acerca bastante a Dios No, para mí se acerca a... Bueno, por ahí puede ser toda, pero primero, o sea... Para mí es toda detrás de mollo Es un tipo talentoso, sensible, gracioso, te escucha Pero... No, no, yo no puedo opinar acá, pero voy a poner... Para mí es toda... Y fue novio de una amiga mía ¿Pero qué tiene que ver? Para los que no saben... Sé otras cosas No, no puedo Ah, sabés otras cosas Julián Cartun es el cantante del cuelgue Y también el intérprete del personaje tan querido por todos Que es Caro Pardíaco Sí, es verdad Yo lo pongo en toda por detrás de mollo Para mí mollo es muy hombre Es un hombre muy hombre Que te va a servir una copa de vino Bueno, está bien Te abre las nalgas Cartun es toda, entonces Te abre las nalgas, dijiste No, no, no Pasó, pasó, pasó Sí, es macho, es machazo Siguiente, siguiente A ver quién sigue ¿Quién sigue? Davos Eneice ¿Quién? Davos Eneice El streamer No, no No me calienta, pero ni modo Lo pondrían no Lo veo niño aparte Sí, es muy niño No, no, no No puedo Ah, no No, totalmente no Perdón, me encanta Davos igual Me hace reírme A mí me hace reír mucho Si lo ponés en no, es por piedad que le estamos teniendo Pero para mí es no Chino Darín Chino Darín Está Para mí es toda No, para mí No, es un poquito más No, el Chino Darín para yo veo que ahí después está Ricardo Perdón, pero para mí No, Ricardo está más arriba Un poquito sobrevalorado Uy, es fuerte lo que está diciendo ¿El Chino Darín está sobrevalorado? ¿Dónde lo pones vos? Un poquito Un poquito ¿Dónde lo pones en? Vicky ya dijo que Iván de Pineda tiene el bulto liso ¿Dónde es eso? Dice que el Chino Darín está sobrevalorado Vixit Juario No, para mí no puede bajar de... De toda no puede bajar De toda no puede bajar Y diría que está cerca de hombre definitivo Bueno, la podría poner en toda Porque a Ricardo lo voy a poner hombre definitivo Sí O sea, no en Dios Ya sabés que no va a ir a Dios La pondría en toda porque está con Úrsula y haría un trío Sí, toda, toda ¿Por en qué lugar de toda? Momento trío Valió un trío con ellos Chicos, siento que lo están analizando poco Y que se están queriendo culear a todos No, boluda Para el Chino, ¿dónde lo ponés vos? ¿Dónde lo ponés vos al Chino? Iluminanos Yo no le doy Yo tampoco, ¿eh? ¿Cómo no le das? Yo lo pondría en... Lo pondrían, claro, en... o no O sea, entiendo que a la gente le gusta Lo pondrían... Yo te respeto, amiga, pero yo sí lo doy Bueno, siento que están un poco calientes Capaz que esto habría que hacerlo un día... Yo lo pondría, dije, Camita, un poquito Porque no lo están analizando bien Yo dije que para mí estaba un poquito sobrevalorado ¿Vos lo querés poner en... No, para mí no puede... Para mí es lo más... Si querés, te transo que sea lo más bajo de toda No, no Lo más bajo de toda Yo voto... O lo más bajo de toda Yo quiero saber Has, ¿podés explicar dónde lo pondrías y por qué? Lo pondrían en... Porque a mí no me gusta Pero entiendo que a la gente sí le gusta Entonces, como a un punto medio lo pondrían en... No es punto medio Eso es para abajo No, boludo Porque toda significa que a mí me gustaría Entonces lo pongo en... Porque no opino que no Pero tampoco... ¿Se te tira en la brecha el chino de harín y no te lo chapás? No A mí tampoco me calienta, ¿eh? Por qué no, boludo Ok Así como te doy una cosa, te digo Otra, a mí el chino de harín no me calienta Bueno, me lo ponemos en más bajo de toda Por debajo de Duki Dale Una sentadera en la cara, sí Sí, mucho más por debajo de Duki Me parece muy fuerte, chicos Y Ricardo de harín, padre Toda... No, qué hombre definitivo ¿Qué hombre definitivo? Sí No, para mí no llega Chicos, por favor Para mí no llega No llega Uy, para mí es el... ¿Qué hombre definitivo ese hombre? Por Dios Por Dios ese hombre ¿Quién es el que sigue? Pará No lleva a ver desde acá Hombre definitivo, Ricardo Para mí es un hombre definitivo Yo banco que está mejor que el chino No Está bien, está bien, acepto Es un hombre definitivo Igual estoy empezando a dudar si Moyo... Chicos, es un hombre bien hecho, derecho, parado Con los ojitos Estoy empezando a dudar Con una ternura Con una... Es como un macho Sí Mirá, me estás por dar la razón con Moyo, veo Me empiezo a pensar que Moyo debería estar en cumbre definitivo Le queda chico toda Moyo No, toda Moyo Poneme otro gozar, poneme otro gozar Santi Koroski No está en control Bueno Santi Koroski Santi Koroski, a ver Ah, no, pará Santi Koroski, vamos Pará, vamos adelante Mejera, Mejera Mejera, no Mejera lo puse porque quería poner un cómico Pero para mí es un... Para mí es un... No, no, tiene algo... Es lindo Mejera, ¿eh? Para vos es un... Para mí es un... Para mí es un... Para mí es un... No, no es un... Es un... Bueno, ok, primero en... Lo que bueno es antes que topa Sí Para mí es un error, pero bueno Louta Acá dicen, con topa, son joda Moyo es más hombre definitivo que Darín Dice otra persona Louta... Para mí toda Louta Louta toda Louta yo para mí toda, sí Louta sí ¿De verdad? ¿Toda? Está bueno Louta ¿Por delante del chino Darín o por detrás? Por delante ¿Por delante del chino Darín? Wow ¿Louta? A mí sí, chicos ¿Qué te gusta de Louta? Es talentoso Físicamente yo me gusta y que sea tan talentoso también me calienta Ok Te respeto, amigo Mirá quién sigue ahí Mirá quién sigue ahí ¿Quién es? Es uno muy querido ¿Quién es? A Peter Lanzani Peter Languila ¿Ves? Qué hombre definitivo ¿Peter Lanzani, hombre definitivo? Sí, para mí sí ¿Por delante de Moyo? Para mí el problema ahí está en Moyo Bueno, bueno, para mí Para decirlo esto ¿Podemos levantar a Moyo a que hombre definitivo? Bueno, dale, dale Lo levantemos a Moyo Y le acepto Peter Lanzani Lo subimos a Moyo a que hombre definitivo Y le dejamos a Julián Cartun como el más top de todas Acá dice Moyo es más hombre definitivo que Darín Ahí lo trae Noelia, ahí lo metía Ya lo metíamos a Moyo Yo lo voy a hacer llegar a Dios No, hombre definitivo Peter no, dicen Para mí ¿Quién es ese, Luquita? Peter Lanzani yo lo hubiese puesto en toda Luquita Rodríguez Yo quiero decir toda A mí me gusta Luquitas Me parece que entra como dentro de la categoría de Miguel Como esa cosa medio de que querés que Como que lo ves como Como que dije, ¿qué palabra usaste antes? Como que te valida Que te valida Exacto Que te valida Tiene algo de eso que Es re tóxico buscar eso en un nombre, ¿sabés? Sabés que sí, es re tóxico ¿Sabés qué, amiga? No te sigo en esta Para mí Luquitas entra en toda Acá dicen totalmente sobrevalorado ¿Quién? Peter sobrevalorado Ay, no, chicos, es lindo Hay algo que Peter que tiene... Tiene un lunar En la cara ¿Qué mérito es ese? ¿Tiene un lunar? A mí me gusta su faceta de ahora Medio por diosero Medio homeless Medio grabois A ese tipo de ópera a mí me gusta Chicos, Kass dice que no entienden su propio juego Está muy caliente ¿Por qué estamos calientes? No estamos calientes Siento que no lo están analizando bien Se están dejando llevar por ¿Quiénes son? Por el común general de la gente ¿Quiénes son? Míralo como persona Yo dije que Topa para mí tenía que estar Mucho más arriba Así que no creo que sea el común Pero Peter Lanzani Ponele, no lo ven de hace tres años Digo, está sobrevalorado Quedó medio galán de antes Ahora es un actor Que no aparece más en ningún lado Pero al contrario Vaya uno Pero físicamente Ahora gusta más Porque es un hombre maduro Pero es que tiene que ver si está laburando Todavía sos una niña No, creo que no lo ves hace mucho tiempo Como para ponerlo en toda Peter con look de Puan Peter con look de Puan ¿Y dónde va Peter para vos? Para mí todo entonces No, para mí Peter va en mmm No Haas es muy exigente Me parece Lavante la boca Se te ha agulado Haas Para mí Luquita Rodríguez lo pondrían mmm Bueno Lo ponemos en mmm Pero arriba Arriba Ah, no Después de Mejera ¿Después de Mejera? Sí No, Luquita Rodríguez es un romántico Es un favo Ay, no El que viene ahora Es un romántico Muy generoso con lota Dillon para mí es muy chiquito Lo vi en pedo en Navidad Muy chiquito Pero es muy talentoso Y es muy Es un chico que si yo sería adolescente Me gustaría saber Pero no lo so No lo so Pero no so Es una señora Lo ponemos en mmm Pero en Navidad Vive a dos cuadras en mi casa Dillon Estaba caminando por la calle Y se cayó de un auto Vestido de Papá Noel borracho Y me dijo Fue muy bizarro Acá dicen Duki va en Dios Para mí no Le falta Le falta Le falta Easy A ¿Quién? Easy A No sé quién es Te lo imito ¿Qué haces, Pepe? Easy A Alijo Costa Si habla así Lo pongo en no Dicen que es un gran amante No, no 100% no Para mí no Para mí está medio Está medio crudo La cedilla que viene es terrible Tomás Reborn Ah, él tiene chongo Pero Lo pondría en un mmm Bueno Para vos Y se sabe el tema de la Tiene Tiene el tema que se sabe De la la ver Su tema de la gaviota No me gusta a mí Cuando son de Tienen fama de Vito grande No me gusta No me interesa Salvo Maxi Lo ponemos en mmm Pero Salvo Maxi Que es la intriga de todos Pero Sí, sí Y que lo hace sentir mal Emiliano Pero Emiliano Como salieron de la misma fábrica Y uno y el otro Como uno ligó tanto Y otro tampoco Acá dicen Easy I Y ese I Totalmente no Easy I Totalmente no Y hay otra que pone Es Dios Para mí Bueno para Le falta Rebor lo dejamos en mmm Yo lo pondría en mmm Ok Santi Koroski Yo creo que toda Tiene algo Tiene algo Que es sensual de Koroski Para mí Lo pongo en toda Yo también Da ganas de sentarse en su cara Media Está con eso de sentarse en las caras Sí Media tabla de todas Yo lo pondría a Koroski Media tabla te diría No Después del chino no No Sí, sí, sí Antes del chino Viene Fuli, Cartun, Mie, Granados Duki, Santi Koroski No No Pará Está para maltratarlo a Koroski Pará Dejá de Dejá de que Porque es medio sufridito Martín Garabal Un invitado que estuvo acá Ya no tenemos intención de que vuelva Así que podemos decir lo que quieras No, a mí me parece un hombrazo Es un hombrazo No sé si lo pondría en hombrazo No existe esa categoría Es un chabón que te hace sentir bien Te charla, te escucha Sí, te charla, es gracioso Tiene manos grandes Trata bien a los mozos Que eso es importante Es muy Sí Que lo pondrían en Y la otra vez de acá nos fuimos a comer Y lo pondrían en un gran hombre Yo lo pondría Para mí toda por lo menos Lo pondría en hombre definitivo yo Hombre definitivo El último en hombre definitivo lo pondría Hombre definitivo es la de arriba de todo No, Dios Ah, sí, hombre definitivo Total, total Si pusiste a Peter Lanzani No lo podés Si pusiste a Peter Lanzani Totalmente Yo te di este, dame uno a mí Uno por vos y uno por mí Sí, 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 se lo concedo Está bien, te lo ponemos a Garabal Acá dice, sí, Martín Garabal Hombre definitivo Ves, Vicky, no tendrías una cita Sí, sí tendría una cita Sí, sí tendría ¿No sentís que la pasarías bien? Sí, re, re Y es noviero Me parece un hombre, un buen hombre Es un buen hombre Es un buen hombre Es un buen tipo, Garabal No te cuesta un dólar Che, es Halony Es un buen tipo, Garabal Para mí, Dios Dios ¿Sí? ¿Te parece? Sí, God God Te digo por qué Es sensual Es sensual Es lindo Nos llevó a ganar el Mundial Es estratega Es rolinga Lloró, es sensible Para mí, Dios Es muy humilde Este paga los peajes Yo hay algo que no le perdono No, pero eso es una noticia que salió Que después ya habíamos salido campeones Y tuvo que frenar el auto al costado Porque no tenía plata para pagar el peaje Muy bueno Y esperó a que viniera el auto atrás para pagárselo No, no, para mí es Dios Ojo que para mí Si nadie lo desbanca, es Dios, eh Dios Aunque hay otro ahí atrás Tengo mis reparos O sea, es muy específico Pero no me gustó lo que dijo sobre las SAD ¿Qué es SAD? Las sociedades anónimas No se quiso meter Bueno, pero venís de un club chico Venís de Pujato Y te preguntan No se quiso politizar No, no quiso Como es Dios, lo vamos a permitir Es Dios Como Dios Así como Dios A los judíos Les hizo bajar la montaña Seguir a la montaña Caminá por el 17 de 40 años Para donde mando plagas Boluda, es así Bueno, ponelo ahí Y después lo charlamos Dios Solo uno puede ser Dios Federico de Lía Federico de Lía en los simuladores Lo pondrían en No, no, es Santos Es Haciendo de Santos Haciendo de Santos me calentó muchísimo Santos o de Lía No me calentaba Santos tampoco en los simuladores No me interesa tanto Tope de gama de M Para mí Tope de gama de M Lo más arriba de M Antes que topa Sí, antes que topa Sí, antes que topa Pero porque para mí topa tenía que estar arriba Para antes que me llera también Mario Santos es Dios Rosu, no te metas con Escalón Y bueno, perdón ¿Quién sigue? ¿Quién es Lizardo ese? No llego a ver desde acá ¿Quién es? ¿Es Lizardo? No, no, en el coso, boludo ¿Ese quién es? No veo Llegan a ver quién es O es Juan Ingaramo No Bueno, está Chalo Ya está Sí, el armillo Pero no me acuerdo Parece que es Juan Ingaramo Es Juan Ingaramo ¿No es Juan Ingaramo? Ahora déjame ver de cerca Parece Lizardo también ¿Qué es Juan Ingaramo ese? Ah, es Tomás Fonsi, boludo Ah ¿No es Tomás Fonsi? La anguila Fonsi Es Tomás Fonsi en una foto medio rara Ah, yo la pondría en el hombro definitivo Ah, pero ¿no es amigo? Sí ¿Qué pasó con esa amistad? Me gusta Tomás Fonsi Me parece que tiene Y ahí hay un trío Tiene mucho Ahí hay un trío Me gusta que sea Bajito No hay un trío, ahí con la hermana Con la hermana Raro, pero sí puede Medio Lannister, pero va Es lindo Es familiero Es sensible Es comprometido Es hermano de Dolores Fonsi Tiene muchas cosas Hermano de Dolores Fonsi Es la peor razón para cogerse a él Yo igual le doy más a la hermana Yo le doy más a la hermana Me lo pondría por encima de Peter Languila Sí Por abajo del mollo Si Peter está Qué hombre definitivo Tiene que estar Tomás Fonsi Para mí está muy bajo Graval Sí, ahora viene uno que me quiero garchar ¿Quién es? No, ¿quién es? El Cuti Romero El Cuti El Cuti Romero No, no lo pongan en Dios En lo bueno que está el Cuti Romero Me gusta el Cuti Romero No, no es Dios Sorry Chicos, yo quería hacer sin cosificar el programa Pero Cuti Romero está muy bueno Me gusta No, no, lo pongo en no ¿Cómo no? Tiene ese cuerpo esculpido Esas manos curtidas, gruesas Chicos No, a mí no me gusta ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? ¿Qué le sobra? Vicky, Vicky, amiga Vicky, amiga Escuchame un segundo No me gusta A ver No me gusta Escuchame ¿Vos no sabés lo que está diciendo? ¿Qué hombre dicen acá? Yo te voy a dejar pasar lo que está diciendo Porque vos no sabés lo que está diciendo El Cuti Romero no es Dios Tiene razón, Vicky El Cuti Romero es una bomba erótica ¿Pero qué es lo que no te gusta? ¿Qué es lo que no te gusta, amiga? ¿Estás cagando toda la Tierly? Conozco y le estamos regalando igual, me parece Pero bueno Después la revisamos y no se hay correcciones Después la revisamos El Dibu toda Me costó mucho lo que haga No, qué hombre definitivo el Dibu 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 Por favor Le pasa algo parecido que Iván Para mí es como que uno lo eleva tanto Pero no llega a estar tan liso como Iván No, si tiene el torpedo ese que le cuelga No, si Pero por eso No es lo mismo El momento en el que después salí campeón de la Copa América Messi se sienta a comer un sanguichito de jamón y queso En el vestuario acomodándose en la caber Es la perfección del hombre más erótico No, para mí es Dios Ay, por favor, ese sanguichito Para mí es Dios Estoy entre el hombre definitivo Porque realmente me parece el hombre definitivo Pero lo vamos a poner en Dios Pero hay que bajar a uno Pero Scaloni es muy bueno Scaloni es menos obvio que Messi No, para mí Messi tiene más skills que Scaloni como hombre Ay, yo si me das el... Para dejarlos a los dos y lo definimos al final Voy a decir algo como... Siento que está muy influido por la escala Tienen que elegir uno Yo si tengo que tener una cita No, espera, espera, guardalo, guardalo Bueno Los dejamos a los dos en Dios Y al final vemos a quién bajamos Quedan tres personas nada más Dale, dale, dale ¿Queda vos? Toda, toda ¿Queda vos? ¿Queda vos? Toda, toda Toda y más En cabeza No, para atrás del cutie Le falta, le falta para ser hombre definitivo para mí Es nene todavía Es joven Pero no es toda Julián Álvarez Nah, ese es un púber Julián Álvarez para mí yo lo pondría abajo Yo lo pondría abajo Yo te digo que menos que... Te diría más abajo No, eh Tiene algo simpático igual Julián Álvarez Pero es... Ya, que tome Rocután primero Es muy nene todavía Sí, sí, totalmente No sabe... No ha fumado marihuana en su vida Dillon me parece más hot para el caso Sí, Dillon me parece más hot A ver, bueno, entonces poner o no Vamos a ser honestos Vamos a poner o no Vamos a poner o no Seamos intelectualmente honestos Bajalo, bajalo, bajalo Dale, dale, ponelo no Ponelo no Chicos, me parece que... Me parece... Yo bajaría a Davos ¡El loco! ¿A quién? Yo bajaría a Davos Por Dios, el cuti toda Sí, para Davos ¿Qué es lo que viene abajo del no? Totalmente no Ah, Davos totalmente no Perdón Y el otro también Ahí sí Ahí sí Ahí sí Ahí sí Dejále no Dejále no Ahí sí Ahí sí Acá dicen qué hombre Chicos Julián Diego Peretti Diego Peretti Diego Peretti A mí me... Me olvidé poner es baraglia, boludo El hombre definitivo Peretti Mínimamente hombre definitivo Sí, sí Me parece... Para mí es muy superior a... Para mí es superior a Ricardo Para empezar a hablar Sí, es superior a Ricardo Vicky es superior a Ricardo Diego Peretti es superior a Ricardo ¿Qué estoy sentada? ¿Con quién estoy sentada? Diego Peretti es psicólogo Es narigón Es psiquiatra Es psiquiatra Es gracioso Es simpático No es creído Es humilde Y a ti también Si me apuras Es superior a Iván Mirá lo que te digo Mirá lo que te digo Yo creo que es superior a Iván Mirá lo que te digo Pues son perfiles físicamente parecidos Pero uno tiene mucha más Profundidad Tiene más sex appeal Tiene más calle A Iván no estaría sexualmente Pero con Peretti sí ¿Y después? Claro, bueno Para mí Diego Peretti iba Antes que Iván de Pineda Después del Dibu Martínez Para mí todo el asunto Ay, el Dibu Martínez El Dibu Martínez Es que la escaloneta Trastocó toda la tierless para mí O sea, era una tierless aparte La escaloneta Porque es obvio Que van a estar arriba Todo su movimiento El Dibu Martínez Se quiera parear conmigo La cara de... Bueno, hay que bajar el Dios Me rechazo a mi baile Pará Revisemos todo Y vemos a quién bajamos Pará, pará ¿Dijimos que Peretti es superior a Iván o no? Sí, sí No nos operes No nos operes, flaco Porque si no... Qué hombre definitivo quedó Con a la cabeza Dibu Martínez Dibu Peretti Iván de Pineda Ricardo Darín Moyo Tomás Fonsi Bajame un poquito la tierless Peter Peter Languila Que para mí... La pongamos en toda La pongamos en toda a Peter Para mí Peter es en toda Después de vos Después de vos Martín Carabal Antes de Julián Cartún Para mí Moyo es superior a Ricardo Y a de Pineda ¿Qué? No Pero por ahí son mis criterios Mis... Hay que bajar a topa No puede estar con Federico Delia La gente quiere bajar a topa al fondo No Pará, pará, pará Yo está en topa Pará, bajamos de hombre definitivo A Peter Lanzani Lo bajamos a toda Sí, sí, estaba regalado Peter Lanzani Sí, ahí está bien toda Guti Romero Una bomba Bueno Le quedó chico Le quedó chico toda Pero bueno Guti Romero Peter Lanzani Wos Juli Cartún Migue Granados Es raro No está Bocchiato No, me olvidé de ponerlo Dejá a Bocchiato Ahora podemos decir Donde hubiésemos puesto Bocchiato y Baraglia Para mí Baraglia Hombre definitivo Hombre definitivo Para mí Bocchiato Toda, pero abajo quizás No me interesa nada Migue ¿Migue es más sensual que Bocchiato? Para mí sí ¿Sí? ¿Migue es más sensual que Bocchiato? ¿Quién es más sensual? ¿Migue o Bocchiato? ¿Migue? ¿Con quién tendría una noche de amor? Con Migue Juanco es el único que responde Con mucho entusiasmo Ahí se enoquiato Max Que me intriga mucho su opinión Más E Haz No tengo una opinión formada Dale, decí una Júgatela ¿Qué está dando? Me encanta Conferencia de prensa Es el DT de Boca, boludo Dale No es para que Haz Revise toda la tierra Con Migue capaz Con Migue, ¿ves? Mejor Bueno, dale Hay que bajar un dios entonces ¿Cómo va a estar Cuti A la par de Peter? Dice acá el chat Yo le doy el chat Hay que bajar la topa La gente está con topa El Divo hace terapia En M quedaron Mellera Luquita Rodríguez Federico Delia Topa Moldavsky Jr Dillon Y Rebord Cherrano Por el Rebord quedó Abajo No, para mí está Arriba Al lado de Delia Rebord Topa está arriba ¿Topa está arriba De Dillon Y de Moldavsky? No me parece mal Y topa tiene que estar Digamos, está a rebord Al lado de Delia Y después está bien O sea, lo subirías A rebord un poco Ahí, perfecto Ok, para cerrar No nos quedaron Julián Álvarez Easy Y totalmente no Pobre 12 Pero hay que bajar un dios Hay que bajar un dios Y con esto terminamos Ya, que la gente vote también Hay que bajar un dios Para mí está clara ¿Quién es el dios definitivo? ¿Messi o Scaloni? Topa, hombre definitivo ¿Quién es el nombre definitivo? ¿Messi o Scaloni? Y acá hay que decir algo Más allá de todas las cosas que tiene Obviamente que es un conjunto de cosas Pero es con quién tendrías una cita ¿Quién es para vos? Que quizás deriven sexo ¿O no? Claro, o sea ¿Scaloni o Messi? Para mí Messi Cada uno exponga su punto Y vote Y vamos cerrando A ver Yo voy a decir esto Para mí Messi Hacer el amor con Messi Debe ser como hacer el amor Con un crucifijo Es realmente Para mí es Dios Yo tengo dos tatuajes de Messi A falta de uno Me parece que no podría verlo No podría ver su cara Cuando acaba No podría ver su cara Cuando dice algo En cambio Scaloni Me parece que es un hombre Terrenal Es el mejor de los terrenales Y entonces me parece Que debería estar en Dios Lo que haría sería sacar A Messi de la lista Esa es mi opinión No, no podés Ya lo pusiste, boludo Cometiste un error Estás cambiando las reglas Al final del juego No, no, ya lo pusiste Ese es mi voto Mi voto es para Scaloni No, tu voto es para Messi Ya dijiste Porque está en la lista Tenés que decidir Porque está en la lista Bueno, mi voto es para Scaloni Acá la gente está diciendo Scaloni, Messi ¿Tu voto es para Scaloni? ¿Realmente? Recién dijo Messi Pero flaco, ponete de acuerdo Messi es Dios o Scaloni es Dios No, pero ¿Quién es Dios? No, no se acercan Dale, jugásela Voto es Scaloni Voto es Scaloni Voto es Scaloni Que es que el dios acá Es Leonel Eso está claro Ay, es cierto Eso es una cosa Que se cae de maduro Y Scaloni es un mortal Muy bien Ay, no Pero hay un solo dios acá No me vas a convencer Porque para mí Si yo tengo que elegir En el chat Están votando mucho a Messi Es que Es una Medio una jugada Desleal Porque no sé Es como de otro Es como comparar dos mundos Viste Como un planeta Claro Peras y bananas Pero ¿Con quién tendrías La mejor charla? Con Scaloni ¿Con quién sentís que tenés mejor sexo? Messi, primero que Messi Es de Antonella Y uno es como que ya estás como muy Sí, la reina Es muy difícil meterse con la reina Y estás como muy condicionado Es Messi No podés estar tranquilo Yo siento que Scaloni En algún punto tomando un vino Te soltás y me da más sensuado Y aparte sonríe un poquito Ay, no No, no, ya Messi y Scaloni son diosas